... Bienvenidos un día más al Tiempo del Deporte en Telemiño. Hablamos de balonmano porque estamos de enhorabuena el Carnes de Ribeiro conseguir ascenso este fin de semana en casa a la tercera categoría del balonmano nacional. Rivadavia estará la próxima temporada en la primera nacional de balonmano. Ascenso histórico para un balonmano provincial que toca techo con el equipo de Ribeiro. Los de Berto Miguere certificaron el ascenso en un final agónico. Apasionante contra los una. Para llegar hasta ahí había ganado el viernes al Betusta de Oviedo y el sábado sumado un punto contra el de Licias de Valladolid. Otra vez estaban las puertas de un ascenso que se resistía hasta ayer. El pabellón de Consello estalló con la euforia final de un partido que acabó con un ajustado 27 a 26. Un marcador que refleja perfectamente lo que cuesta subir cada peldaño en este deporte. Ahora toca celebrarlo y empezar a planificar un proyecto estable que permita retener lo que ha costado tanto conseguir. Y ascendía el Rivadavia y está muy cerquita de conseguirlo el Barrocas. En este caso hablamos de Joque Hierba que de una fase final son dos partidos. Ganando uno de ellos o empatando los dos ascendería a la segunda categoría nacional el Barrocas. El Barrocas está a una victoria de la división de honor B del Joque Hierba Nacional. Hizo los deberes en la fase previa y llega como líder a la fase final. En Mareñamansa ganó con sufrimiento al San Vicente de Alicante y al Rimas de Terrassa. Y ayer goleó con facilidad al INEF de Madrid. Un 6 a 0 que vale dos puntos para la siguiente fase. Ahora toca medirse al Benar Mádena y al Giner de los Ríos Valenciano. Una victoria devolvería ourense a la segunda categoría del Joque Hierba Nacional. Además este fin de semana teníamos también atletismo. En las pistas exteriores del campus se celebraba una nueva edición del mitin. El campus volvió a presumir de un mitin ya consolidado en el calendario atlético nacional. Más de tres horas de atletismo de primer nivel con especial atención para las pruebas de 1.500 y de velocidad. Jesús Gómez fue el mejor en la prueba reina masculina y la lusa, Mariana Machado, se impuso en la femenina. Entre los sobrensanos, gran papel de Leticia Gil en longitud, terminó segunda. Sin olvidar la dupla local en el 5.000, con Alejandro Fernández I y Alejo Árez logrando la tercera posición. Y hoy vamos a terminar con estas espectaculares imágenes que están viendo de ciclismo. En concreto, de defenso. De downhill es una modalidad muy exigente, específica, que este fin de semana en Sunqueria de Espadañedo organizaba el Open Gallego. Hacía más de 20 años que no venía a Ourense una prueba de este nivel y fue un auténtico espectáculo. La victoria para el ferrolano Marco Veiga. Con ciclismo despedimos los deportes por hoy. Mañana más aquí en Teleminio San Felices. Adiós. Negociando las últimas curvas en testo, salto, do chispo, final de meta.